Un nuevo caso de maltrato animal, en realidad de crueldad podemos decir. Se trata de una perrita que primero fue chocada. La persona que la chocó huyó en el acto. Pero luego el dueño de la perra la metió en una bolsa y la tiró a la basura. Tiene quebrado la cervical 7 y las apófisis de las vértebras. Estaba su vejiga que reventaba, estaba llena de materia fecal. Ahora ella empezó a comer, está con un alimento especial, que es el alimento hepático. Porque también todos los análisis de sangre salieron medio mal. Ayer fuimos a mi serendino y nos dijo que ya está, no es operable. Si esto se agarraba dentro de los 5 días, le íbamos a poder operar y ella podía llegar a caminar. Pero ahora ya no, ya es tarde. Probablemente había sido un choque con un impulso bastante de velocidad muy fuerte. Si esto hubiera sido tratado dentro de los 5 días, capaz Valiente podría haber sido sometida a una cirugía y podría caminar. Pero como pasaron más de 10 días, como nos dijo el doctor, ya no hay remedio. Después del choque, que suponemos que pasó, pasaron varios días hasta que él la fue a tirar. Porque, bueno, por todo el tema de la infección y eso, como que ya venía de hace varios días. No es que fue de un día para otro, esa infección es bastante grande. Y el médico nos dijo, fisioterapia, si responde positivamente. Y si no, bueno, se tendrá que someter a la eutanasia, que es, bueno, la inyección que le ponen para dormir. Si alguien sabe algo, si la reconoce a la perra que nos diga, nosotras no vamos a decir quién nos dice. Pero sí queremos saber para poder actuar y hacer la denuncia que corresponde.